Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto con ti A veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Y campanitas Y campanitas donde tú eres la princesa Señorita Bailas por primera vez en zapatillas Y tus papás comparten lágrimas de dicha Tus chambelas Tus chambelas y tus amigas Tus invitados y familias Se iluminan con tu mágica sonrisa Baila quinceañera Como toda una princesa Y de colores pinta la noche Baila y el compasio con tu alegría Te contagia con tu risa Mil corazones Baila quinceañera Como toda una princesa Y de colores Adorna la noche Baila y el compasio con tu alegría Que contagia con tu risa Mil corazones Brillan como el arcoiris Tus colores Y esta es tu noche Señorita quinceañera Bailas por primera vez en zapatillas Y tus papás Y tus papás comparten lágrimas de dicha Tu chambelas y tus amigas Tus invitados y familias Se iluminan con tu mágica sonrisa Baila quinceañera Como toda una princesa Como toda una princesa Y de colores pinta la noche Baila y el compasio con tu alegría Que contagia con tu risa Mil corazones Mil corazones Baila quinceañera Como toda una princesa Y de colores Adorna la noche Baila y el compasio con tu alegría Que contagia con tu risa Mil corazones Qué bonito es tu vestido Luces tan encantadora Esta noche en todo el mundo Tú eres la más hermosa ¿Cuál es el mismo El mismo El mismo Música Te fumaré La luz El mismo El mismo El mismo El El mismo Un El El Al pasar el tiempo nos cambia la vida Te he visto crecer Cambiar a mujer cuando ayer eras mi niña Se apodera de mi una nostalgia que a veces duele Cuando te imagino toda una mujer que corre, que va y que viene Y una lágrima de orgullo pasan por mi mejilla Orgulloso de mirar a la pequeña que fue mi niña Y es toda una mujer Ya pasaron los años Aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá Y es toda una mujer Arrodillo mi voz diciendo Mirando al cielo yo doy las gracias por la dicha que me permitió El orgullo de verte crecer hijita amada Estar contigo hasta este día que de mi brazo y ante el altar Hay una bendición por ti Que cumples quince años Lloran mis ojos, temblan mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Hijo mía Hijo mía ¿Recuerdas cuando te decía que sí, que no, que no puedes querer novio? Que sí Solo era una broma mi amor Dios bendiga tu alma de niño Ahí te pasas a ser toda una mujer Con orgullo te besé al nacer Hijita amada Que Dios bendiga tu alma que cambia Y te acompaña en tu caminar Hoy toda una mujer Que cumple quince años Lloran mis ojos, temblan mis manos